La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. En Michoacán continuarán las investigaciones para detectar cualquier delito en materia ambiental, como explotación irregular y afectación ambiental en las zonas donde se han explotado minas, árboles u otros recursos naturales, aseguró Víctor Manuel Ávila Ceniceros, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, CEMARNAT, en el Estado. Es evidente que en este caso la autoridad administrativa, que sería el sector ambiental, al detectar cualquier acción que pudiera generar o que pudiera ubicar en una probable responsabilidad de un acto que pudiera constituir un delito, le dará vista a la autoridad competente, que es el Ministerio Público. Recordó los aseguramientos en los patios de Lázaro Cárdenas fue debido a que no contaban con los permisos necesarios. Fue una acción que se determinó precisamente porque de inspecciones, se consideró que esos no contaban con la documentación debidamente formalizada por parte de la autoridad ambiental. Al respecto, el titular de CEMARNAT, Juan José Guerra But, precisó que la dependencia sí lleva un registro puntual de todas las minas legales y las que no, son sancionadas. De todas las operaciones que se llevan de manera legal dentro de la ley, eso lo tenemos perfectamente claro. Las operaciones que se llevan a cabo de manera ilegal, pues se hacen de manera clandestina y precisamente por eso son los operativos que se llevaron a cabo. En el momento en que se detectó que había operaciones clandestinas, la Profepa y nuestra delegación actuó en consecuencia y con los operativos que ustedes conocen perfectamente bien. Ambos funcionarios comentaron que desde hace más de dos décadas, según datos del Inegi, se han perdido un promedio de 150.000 hectáreas de bosques anuales, por lo que la CEMARNAT ha trabajado para revertir esa tendencia en el país a través de la plantación y reforestación de diversas zonas, como los 180 millones de árboles sembrados el año pasado en distintos estados. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.